Sonoro Leyendas Legendarias presenta Historias del Más Acá Obvio todos lloramos cuando Curiosity se cantó el Happy Birthday ¿Si lo habías visto eso? Se canta Happy Birthday allá en Marte, el robot solito Bien solo wey Pues una compañía que hace máquinas automáticas para cortar el pasto Como rumbas que cortan el pasto Les puso un update automático gratis Para que 100 mil de esas máquinas le cantaran Happy Birthday a su primo robot que está en Marte No manches, que bonito wey Pobre Kiri, ya se va a morir wey, se le está quedando sin energía Las mañanitas no, porque pues son jardineros El sapo verde Se me fue la onda lo que le hacías Ah, oye, la sonda también ya no va a mandar fotos Ya se quedó sin rollo Ajá, algo se está viendo Que ya se quedó sin pila, que mandó así la última foto Y que mandó un mensajito acá Sí, que dijo su mensaje de mi nivel de My power is too low No, los quiero mucho Pero tal vez reviva ¿Ves que eso le pasó? Creo que a Curiosity Que se murió y luego regresó Ajá, le dieron heroína Es como Johnny Five Bienvenidos, bienvenidas a el último Historias del Más Acá de este año Ahora sí, que últimas noticias del 2022 que nos traes Borello Así es mi Joe, mi Lols, mi Ranferi, mi Víctor, mi Héctor Toda la banda que estamos aquí presentes Toda Notas Macabrosas Oigan, no, no es cierto Pues este, traigo notas Traigo notas macabrosas Vámonos con el maldito barbón ¿Qué? Maldito barbón, ese se llama este usuario Ok Ya entró otra vez en las notas Ajá, bueno Ahí está el maldito barbón Este, mandó una nota sobre Issei Sagawa ¿Sí conocen a ese vato? Chimon Sagawa Ajá Sagawa Sí, este vato, pues este, fue conocido porque cometió un crimen en 1981 en París Y este, él está estudiando en la universidad y asesinó y devoró de manera parcial a una compañera holandesa, güey De su clase Entonces, este Me lo sacó un libro de cocina, creo No, 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 no es de cocina Creo que habla de cómo la asesinó detalle a detalle O sea, lo sacó un libro sobre lo que hizo Ajá, sí, sí está medio culerado en el pedo Ajá Pero, pues este, este güey estudiaba literatura comparada en la universidad de la Sorbona de París Y ahí fue donde se obsesionó con esta muchacha que se llamaba René Hartville Y este, la joven lo rechazaba y lo rechazaba, no quería tener nada con él Y este güey se emputó, güey, le disparó por la espalda Obviamente practicó necrofilia, güey, con el cadáver, güey Y la despedazó, conservando las partes que le gustaban en su refri, ¿no? Se comió el cuerpo poco a poco Posteriormente Sagawa fue arrestado por la policía Mientras trataba de tirar unas partes del cuerpo de la muchacha, güey Este, al lago de un parque en París, en dos maletas Los exámenes, este, diagnosticaron a Sagawa O sea, Agawa, perdón, como demente Este, por lo que no fue procesado En cambio pasó un tiempo en el hospital psiquiátrico parisino Y más tarde, perdón, fue repartido a Japón Donde escribió Kiri No... Repatriado, güey Repatriado Tú para allá, tú vas para Francia, tú vas para México Estamos repartiendo gente Repatriado, perdón Donde escribió Kiri No Naka Que es este... Se llama el libro Entre la Niebla Donde cuenta a primera persona cómo fue el crimen que cometió Y es que en Japón lo dejaron ir, güey En Japón fue... No, ya está bien porque ya... Ya se comió a alguien Entonces ya no lo va a volver a hacer Ya no tiene hambre Entonces ya... Pero básicamente se dijeron Ya se le quitó lo loco porque ya se comió Lo tenía que hacer una vez Nomás para quitarse la duda Básicamente se dijeron los psicólogos en Japón Y lo soltaron Ya Pues el pedo es de que Sagawa Murió ya a sus 73 años Simón Murió por neumonía, güey Sigón no había informado a su hermano, güey No, ya... Se lo llevó a la parca Bueno, qué bueno Este... Esto pasó el 2 de diciembre, güey Y al parecer el caníbal japonés No pudo superar la neumonía Y falleció a los 73 años Qué bueno Qué bueno Simón Gracias por el update Está muy triste, ¿no? Sí Lo que le pasó a René, a este güey No, a este güey Aparte todavía cuando estuvo en Japón Este güey salía O sea... Era como una figura Era una figura Puntura y celebridad Ajá Sí, era una celebridad Ajá Sí se mamaron un poco Lo hubieran traído a Masterchef Sí México Sí Masterchef México Ajá Felicidades a Pepe que ganó Ah, sí, ¿cierto? Felicidades Ajá Felicidades, compa Y este... La siguiente nota ¿A que no crean quién la ha mandado, güey? ¿Quién? Dubet, Ranfer y Cortés ¡No! Primera vez en la historia No, siempre me manda notas Y siempre lo mandas a la verga Mi primera vez en la historia Que te hace caso a este cabrón Hasta que manda algo chida al güey Ajá No, gracias Pero, este... Es sobre la exmecanógrafo nazi De 97 años Si vieron ese pedo No Pues, este... La culparon de complicidad En el asesinato de 10.500 personas En un campo de concentración, güey Esta señora Era mecanógrafa Ajá Y todo lo ponían Tipo fuente arial Arial ¡Ah! ¡Tucutum! ¡Pah! ¡Pah! Este... ¡Pah! ¡Pah! Sí, era una exsecretaria nazi, güey Que trabajaba para el comandante De un campo de concentración Fue condenada por complicidad Al asesinato de 10.500 personas, güey ¡Mamá! O sea, no la habían enjuiciado No ¿La agarraron ahorita a sus 90 y qué? 97 97 años Imgard Furschner, de 97 años Ella estaba adolescente, güey Cuando fue contratada como mecanógrafa En el campo de concentración de Stutthof ¡Stutthof! Ajá Y trabajó desde el 43 hasta el 45 ¿Sí, güey? Ella era una de las pocas mujeres Juzgadas por crímenes nazis En décadas recibió una pena de prisión suspendida De dos años ¿Sí, güey? Ok Luego, la exsecretaria, la trabajadora civil El juez consideró que estaba completamente al tanto De lo que sucedía en el campo Claro, de seguro llevaba las listas de todo lo que estaban haciendo Ajá No, de hecho Se dieron cuenta En la morra de los plumones nazis Se dieron cuenta, güey Porque su ventana daba el campo de concentración Y podía darse cuenta en las condiciones que estaban los prisioneros, güey Y los prisioneros también la podían hacer Entonces, era su vista, güey Era... A menos de que todo el tiempo lo hubiera tenido forrada con periódico la ventana Que no creo, güey Y este... Stutthof está ubicado cerca de la actual ciudad polaca Knaks Se usaron una variedad de métodos ¿Cuántas? A ver Knask ¿Cuántas letras tiene y cuántas son vocales? Son como siete letras y una vocal nada más Una vocal, ajá Es G-D-A-N-S-K Mame en Polonia Hay que regalar, hay que exportarles Hay que repartirles vocales Hay que repartirles vocales a los polacos Por donde menos se lo esperen A la verga Pues estos güeyes, este... Mataron a las mil quinientos personas con las cámaras de gases que tenían, güey O sea, fue la forma como los mataron El tribunal de Itznohow, en el norte de Alemania Escuchó sobrevivientes del campo Algunos de los cuales murieron durante el juicio, güey Durante se llevaba el juicio de esta señora Ah, ya estaban bien viejitos Ya estaban bien viejitos y estaban muriendo, güey Entonces como que estaba peligrando un poquito En el proceso judicial en septiembre del 2021 Imgar Fruchner huyó de la casa de retiro donde vivía Y finalmente fue hallada por la policía de una calle de Hamburgo, güey O sea, la viejita se escapó, güey Cree que habías dicho fue hallada a una calle del asilo No, 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 ahí llegó, güey Se perdió, güey, se le olvidó a dónde iba Mi cadera Mijo, ¿sabe a dónde iba? Estoy huyendo de crímenes de guerra Y pues este Es que viejecitos dulces vemos, pero crímenes de guerra no saben Sí, exacto Pues la agarraron, güey Y este, el comandante de Stuttgart, Paul Werner Hope Fue encarcelado en 1955 por ser cómplice de asesinato Y fue liberado cinco años después ¿No más dieron cinco? Ajá Varios juicios han tenido lugar en Alemania en el 2011 Luego de que la condena de la guardia del campo de exterminio nazi John Demham Cook Este, sentar el precedente de De que ser guardia era prueba suficiente para comprobar complicidad Sí, güey Claro, no se vale, estaba haciendo mi trabajo Ajá Ese fallo también significó que este Furchner podía ser juzgada Ya que trabajaba directamente con el comandante del campo Ocupándose de la correspondencia relacionada con los detenidos de Stuttgart O sea, aparte, güey, ¿no? Este, a Furchner, o sea, la señora Le tomó 40 días romper su silencio en el juicio Cuando dijo al tribunal Le dijo al tribunal, perdón Lamento todo lo que pasó Ajá Perdón Y ya, ajá Sí La exsecretaria dice que tenía 21 años Cuando trabajó en el campo de concentración Y el juicio se llevó a cabo en un tribunal especial de menores, güey Porque pues ella estaba morrilla cuando pasó ese pedo, güey Ok Y este, dijo Lamento haber estado en Stuttgart en ese momento Es todo lo que puedo decir Sus abogadas defensores argumentaron que debía ser absuelta Debido a las, este, dudas sobre lo que realmente sabía Y ya que eran, este, varias mecanógrafas O sea, no duraron que estuvo ahí, que era nazi Sí, ajá Es que le dio Alzheimer y ya no se acuerda Ajá Entonces, pues ya déjenla ir Ajá Al cabo, mira, se nos escapa Y está ahí en la calle del asilo Se la pasaba en Twitter ni hacía su trabajo, o sea No estaba oyendo Spotify en Twitter todo el día Y ya nunca se dio cuenta de qué estaba pasando allá afuera Pues hay un escritor, güey, que es historiador Que se llama Stefan Hortler Y este güey fue el que agarró al juez Y le dijo, véngase Vamos a ver una caminata A donde trabajaba esta señora En su oficina Y ahí fue donde le dijo Mira, aquí se sentaba ella Checa cuál es la vista Y se asomó por la ventana Y está el campo de... Me ha visto al mal Ajá Al mal, sí Y este, pues el historiador relató en el juicio Que 27 transportes con 48 mil personas Arribaron a Stuttgart entre junio y octubre del 44 Mames Después de que los nazis decidieran ampliar el campo Y acelerar los asesinatos en masa con el uso del gas Y este Hortler describió la oficina de Hop Como el centro neurálgico 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 De todo lo que sucedía en Stuttgart Entonces, pues Probablemente sí la encuentren culpable, güey Pues es que sí O sea, estás ahí dos años, güey Viendo todo lo que está pasando Y a lo mejor te vendieron también la idea De que piensas que lo que está pasando está bien O sea, obviamente Claro Es complicidad Ahí estuviste, pudiste haber dicho No, quiero tu trabajo Quiero trabajar aquí Ajá Así que, aunque no tenía que Este, cuadrar los números de las cuentas Están gaseando a gente allá afuera Ajá Pues por eso cuéntalos bien Con permiso Sí No, sabe que hay paso ¿Sabes restar, mija? Así que Mira, sumar así que digas Pues no mucho, ¿ah? Pero Oye, y es que los casos Este, de crímenes nazis Están, bueno Con la nota que leí Este, sí tenía así Desde 2011, ¿no? Han aparecido Hay un chingo, güey Por ejemplo, John DeMahawk Él fue encarcelado en 2011 Por cinco años Por su participación en el asesinato De 28 mil judíos, güey Este, Oscar Groening El contador de Auschwitz Él fue condenado en 2015 Como cómplice del asesinato De 300 mil judíos No mames Nunca fue a la cárcel, güey Porque murió en el 2018 A los 96 años Durante el proceso legal Pero mínimo Qué bueno Que queden los libros de historia Que lo que hizo ¿Sabes cómo? Ajá Creo que eso es más importante O sea, ya cuando están muy viejitos Pues no les puedes hacer nada Pero Que nadie se le olvide Que esa persona Participó en eso Ahora que se van a Argentina Ahí se pueden encontrar Un buen Ajá De ex nazis Pues este, también Reinhard Ex Ex Reinhard 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 También era un ex guardia De la SS, güey También ahí en Auschwitz Y también fue condenado Por ayudar a cometer asesinatos En masa Pero también El, güey Murió un año después A los 95 años De cuando le habían dado condena Muy longevos estos nazis, eh Sí Duran mucho Comían pura papa Este Friedrich Karl Berger Este Ex guardia del campo de concentración De Neununguame Fue deportado a Alemania De Estados Unidos En 2021 A los 95 años Los fiscales alemanes Retiraron los cargos En su contra Y se desconoce Su destino Actual Él sí como que Le dijeron No, güey Tú vete a esconder, ¿no? Joseph S Él fue encarcelador Durante 5 años En junio del 2022 Apérate, ¿cómo? No, o sea Fue condenado 5 años En el 2022 Por ayudar en el asesinato De más de 3.500 prisioneros En el campo de concentración De Sachsen-Sahousen Este güey tenía 101 años de edad, güey Y es la persona De mayor edad En ser condenado Por crímenes de guerra De la era nazi en Alemania Ahí está el pinche karma, güey Llegó a 90 Ya me voy a morir, güey Nadie se va a dar cuenta Ya me voy a morir Y llegó No se pudo morir Hasta que no lo chingaron, ¿no? Pero sí están diciendo Que tiene mala salud, güey Pues muy longevo Y probablemente dure poco, ¿no? Sí, pero te digo Creo que lo que Mínimos los últimos días ahí, ¿no? Sí, que ya quede en el libro Porque muchos de estos Eran invisibles Para la historia, güey No estabas un hombre De que fueron responsables Y con que se le digan Ya te comprobé que es responsable Para siempre estás En el libro de los nazis Así se va a acordar de ti Toda tu familia Y todo el mundo Ajá Y también acá El año pasado Un ex guardia del campo Fue declarado no apto Para ser juzgado A pesar de que el tribunal Afirmó que había Un alto grado de probabilidad De que fuera culpable De complicidad, güey En 2020 Otro guardia de la SS Bruno Day Fue condenado a dos años De prisión Pero su presunta complicidad En el asistenato De más de 5 mil prisioneros Sí, güey Estaba bien chingona Esa nota Que mandó el Dubis Bubis Gracias Dubis Bubis Y este, pues la investigamos ahí Con fuentes chidas, ¿no? No, no Un video de Instagram Que mandó el Rob La lista de Schindler Parte 2 Sí, está buena Esa historiacilla, güey Qué bueno que se está Tomando justicia De alguna forma Sí La neta Y vámonos a la siguiente nota Que mandó Quinteros Andrea, güey Donde este Esto pasó en Lima, güey En un barrio de Lima Pinche historia verguera, güey Neta, güey Unos güeyes disfrazados De Santa Claus Y de duendes, güey Ya empezamos bien Sí Sí, cuando empieza Con disfrazado, güey Ya Eran agentes encubiertos, güey ¿Sí, güey? Y capturaron a 4 presuntos Vendedores de cocaína Al menudeo, güey En un barrio de Lima Informó el lunes La policía, güey A ver, a ver, a ver Entonces en Perú Disfrazaron a unos güeyes De Santa Claus Ajá Y duendecitos Ajá Porque siempre tiene que ver La coca con Santa, güey O sea, es la parte que Nieve La nieve Ajá Pero ¿Qué tipo de dealer? ¿Qué dealer confía en enanitos Y en elfos? Es que esa época navideña No estamos diciendo que eran gente pequeña Nomás estaban disfrazados de elfos Ajá Por eso lo cambié a elfo Ajá Ajá Pero la operación Este llama, güey La caída de los Grinch de Chicago, güey ¿De Chicago? Sí Es que ahí en esa parte de Lima, güey Se le dice Chicago chico Porque era muy parecida Es muy parecida a la violencia Como 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 se mueven las pandillas En 1920 en Chicago, güey Ah O sea, sí Como que Chicaguito Ajá, Chicaguito Ajá Entonces sí le dicen a esta parte, güey Y este O sea, qué culero que sea Porque, ah, es que tienen una infraestructura Como la de Chicago, güey No, no, no Es por la violencia de los 20 Sí Ajá Qué culero ser un dealer Y que te atrape Santo Claus, güey Sí, güey De hecho, está en verga lo que dijo Te echa el costal y te lleva El jefe del escuadrón de la Policía Nacional, güey Se llama jefe del escuadrón verde De la Policía Nacional David Villanueva Dijo lo siguiente Y chingo, mi madre si no dijo así Estamos en Navidad Y tener un Papá Noel en la vía pública No llama la atención Y eso aprovechamos nosotros Para realizar esta intervención Guau Guau Órale, cabrón Arriba las manos Estás arrestado Puede ser el coronel También este Dijo que Tienen una característica De ponerse disfraces Cuando están encubiertos Como de lo que está Creo que no entienden Lo de encubierto, ¿verdad? No Pero lo tienes que disfrazar de Botarga Pero me gusta Me gusta su mentalidad Ajá, pero dices que por ejemplo Es como si Valía fuera jefe de policía, güey Todas sus opciones encubiertas Estaríamos disfrazados De pinche Jack Sparrow, güey De vaquero Nadie sospecha de verlos y Raptors Pero sí, güey Este Pues todo parecía normal Este Andaba el Santa Claus Con su traje normal rojo Con sus bordes blancos, güey Y este Tomó una gran comba Una comba es un mazo, güey Ajá Y este Abrió de golpe Una pinche puerta de madera acá O sea, las técnicas también Son de los 20 Sí, sí Pa, rompió la puerta, güey Durante el operativo Lograron decomisar Por favor, dime que pateó la puerta Dijo Santa Claus llegó De hecho, ¿qué no se metió? A su motín ¿Por qué no se metió por la chimenea? No creo que haya Te cuento algo bien bonito De Santa Claus Que te va a gustar mucho, güey Antes los chamanes Los chamanes Porque los chamanes vienen de Rusia Entonces es un crasco O algo así Es una área específica Pero ellos Hacían todas sus chamanadas Con hongos Los muscanita Los rojos con blanco Muscanita, ajá Sí, el de Mario Bros El de Mario Bros Entonces se los comían Y como era como su dios Los hongos Ellos se vestían de rojo Con blanco Y botas negras Entonces iban Y agarraban hongos Y luego los colgaban En las chimeneas Para que se secaran Y a veces llegan a sus casas Y como neve un chorro Estaba tapada la puerta Entonces se metían por las chimeneas Entonces de repente Se metía a su casa Veías a un güey de rojo Con botas negras Con una bolsa llena de hongos Que se metía a la chimenea Pero ahí viene todo El pedo de Santa Claus Ok Me gusta O sea, el Santa Claus rojo con blanco Ajá El de Coca-Cola Ajá Bueno, ya Coca-Cola Lo hizo el viejito Y lo Ya es el Santa Claus Que conocen Pero viene de chamanes Francisco Villarreal Torres Que andan bien hongos Sí es el que se parece, ¿no? Francisco Villarreal Torres ¿A quién es Santa Claus? Ajá No sé, ¿quién es Francisco Villarreal Torres? ¿No? ¿Me estoy confundiendo? Es que no sé quién es Francisco Villarreal Torres Tú eres el experto de novedad aquí, güey No sé, no me acuerdo A ver Bueno Pues el de aquí de Juárez, güey Pero bueno Ok Este Ah, ya sé quién Durante el operativo Las autoridades lograron decomisar Más de 6 mil Paquetes pequeños Que contenían pasta de coca, güey Y este Además Para hacer ravioli Ajá De coca Es penguli Además de 279 bolsas de marihuana Todos en un solo domicilio Al que lograron ingresar Disfrazados de Santa Claus Y duendecillo Yo entendí menos el disfraz de Santa Claus ¿De qué sirvió, güey? No tiene nada de sentido, güey Fueron haber llegado vestidos en bikini Y tumbado la puerta O sea No es como que yo me los imaginé Estaban en un mall o algo Vestidos de Santa Y tomaron los niños Y pasó eso Y luego pasó un dealer Y ahí lo agarraron, ¿no, güey? O sea Nomás se pusieron otro uniforme Que no fuera policía Para ir a meterse Donde ya sabían que había droga Ajá O era tocario Jo, jo, jo Vengo a pedir dinero Para los huérfanos De los huerfanatos Sí, güey Bueno A los demás les gusta disfrazarse Está verga Ajá, güey Sí Si funciona, funciona Son cosplayers Y aparte chotas, ¿no? Sí Pues la siguiente nota La mandó Roberto Fernández, güey Y este Pues tenemos a Tom DeLong, ¿no, güey? Como este Embajador De la Tierra Personaje recurrente Ajá Pues a lo mejor vamos a tener Otro personaje recurrente En leyendas legendarias Que también se dedica a la música, güey Estoy hablando De una estrella del pop, güey Que saltó a la fama Este Por la banda Take That Robbie Williams Robbie Williams, güey A lo mejor Se dedica a investigar Este Es súper fan Él fue a Ski Walker Ranch Hay un video de él en Ski Walker Ranch Ok Y ha visto fantasmas Decirle, mamá Pues en una entrevista En el podcast Sí, la única historia Que sé de Robbie Williams Porque la contó en un talk show Que estuvo bien random Dice que una vez estaba en un hotel Y que de repente despierta Y está la Este La camarera Ahí en el hotel Ofreciéndole un blowjob ¿En el cuarto? Sí Y me dijo Pues voy a despertar Pues arre El mañanero Ajá Y lo vean, se fue ¿Y ya? Ajá Entonces eran sus historias De rockstar de la época Ah, güey Muy inglés, ¿no? Todo Y se quita también así Todos los músculos Y tal Sí, güey Se lo lleva la La morra, ¿no? Y la hace el blowjob Y se lo regresa Es que no quiero estar De rodillas Quiero estar sentada Bueno, el peor es que En una entrevista En el Sean Atwood Podcast Este, Williams Este, pues dijo Que Que este Que le da vergüenza, ¿no? Decir que él quiere Dedicarse a esto, güey Porque no quiere que lo empiecen A tratar de loco Que no va a llegar con un Este Es que los ovnis Y la verdad Destruyen vidas, Lolo Cuando eres el único Que sabe la verdad Todos los demás Te van a tachar de loco Pero la gente Que cree que están locos Es la gente Que no puede escuchar la música Y cuando ven a alguien bailar Como no pueden escuchar la música Dicen Esa persona está loca Pero la música Está en todos lados La música la podemos escuchar Los que sabemos la verdad Y la perseguimos Como yo y Robbie Williams Y Tom DeLong Tom DeLong Este, pues Nada, güey No hay como Una manera de diagnosticar Un neurismo Es repentino y ya ¿Huele a pan tostado? No, no, huelo a pan tostado Pues sí, güey Lo único que le daba vergüenza Era decir así como Que abiertamente Que le gustaban Porque pues este Que lo tacharan de loco Claro Y este Pues el güey dijo No, la neta Si me gustan Hace 17 años Tuve una experiencia Entonces contó que Este, se remonta Esta historia Al hotel Beverly Hills Donde estaba con una joven Que fue hace más de 17 años Porque ha estado con su esposa Durante 17 años Haciéndola así Sí la Fue antes de que me casara Pendejo no estaba Antes Ajá Y dice que estaba en el hotel De su habitación En el jardín Viendo Donde llegó una camarera Y que de repente En silencio Sobre este Sus cabezas Pudieron ver Como un objeto cuadrado Él lo describe Como una caja De penalización De penaltis Güey Así como Sí Como un rectángulo Pues, ¿no? Ajá Dice que más o menos Acá así como que grande Ajá Que pasó arriba de él Era negro mate Con Esto no sé qué sea, güey Pero es arte sin debajo ¿No? No Pues así dice el güey Y luego rayas amarillas Y negras Estilo Este Hacienda Como si fuera algo Este De trabajadores Ah, ok Ajá Dice que entraron en silencio Dice que Si él agarraba una pelota de tenis Y la aventaba, güey Le puede dar Le puede pegar Y regresar a su mano O sea, súper cerquita Ajá, sí, sí Y este Dice que estaba totalmente Y absolutamente sobrio ¿No? O sea, no crean que tenía algo Nada Y Williams Este No cree necesariamente Que los ovnis Sean de origen extraterrestre Sino que pues puede favorecer Una explicación de un fenómeno De proyectos negros del gobierno También Proyectos oscuros, pues Ok Pero no todos Ajá Sí, bueno Y pues este Black Ops Chance el Robin Williams También se hace este Ok Yes Yo le ayudo Take that, Robby Y pues vamos con la nota Sí, güey La monja Este Ay, güey Llegó, les pidió un trío Ajá Y ya De hecho Fue un poquito más complicado Que vamos a hacer un trío O sea, como que Las estaba convenciendo De que Esos actos Eran aprobados por Dios Ah, claro Ahora grooming, güey O sea, era Grooming, exactamente Y este Dijo Había recibido invitaciones A participar en fiestas sexuales E incluso ver películas pornográficas Todo justificado Según sus afirmaciones En el dogma central Sobre la naturaleza de Dios Vamos a coger como Dios manda Ándale Ajá, viendo porno Viendo porno de monjas Que es el De los top tres Más, este Términos más buscados en México ¿Qué fue? Gentai Este No me acuerdo ¿Qué otro? Trans Mujeres de ojos verde Mujeres de ojos verdes Monjas Y de trans subió Cuatrocientos y tanto por ciento Es que salió Pornhub Sacó todos sus datos Del dos mil veintidós Y vienen cosas Viene hasta Cómo bajó la vista de porn Durante el mundial Por partido Ok Entonces hay partidos Donde no bajó Hay unos donde bajó un chorro De que más gente Veía el partido En lugar de jalársela Guau Ajá Qué vergas Sí, está vestido En vez de ver porno Me va a hacer la puñeta mental De que México va a calificar A la siguiente ronda Bueno, ya estamos en el mundial En el próximo Oye, pero van a ser un cagaderote ¿No? O sea, van a meter otros ocho países Y no sé qué Sí Pues es que si tres países No, o sea No, la competencia Quieren meter treinta y dos equipos Exacto O sea, van a haber más grupos Va a estar del chingo Ajá Y luego Ticketmaster va a clonar Y gente se va a quedar Si puede entrar a los partidos Y luego Obrador va a decir No, ahorita son treinta y dos ¿Pueden venir a jugar a Argentina Y Francia al Zócalo? Creo que van a ser cuarenta países No me acuerdo Pero sí van a meter un chingo gente O sea, el mundial ya va a ser Mundial ahora sí Van a entrar todos Vas a calificar nomás por existir Ya para que Le toque Italia, ¿no? Un mundial Yo creo Muchos italianos Ajá Bueno, pues este La monja El pingüino dijo El padre Marco Comenzó a meterse lenta Y dulcemente En mi mundo psicológico Ay, güey Ya me había preocupado Y luego Chabela ¿Qué pasó? Y pues dice Que explotaba Sus incertidumbres Y fragilidad Y usando su relación Con Dios Como para empujarla A tener estas relaciones sexuales Sí, güey De manipulación El testimonio de esta mujer Sustuvo que el cura No nada más se había abusado de ella Sino de otras veinte monjas No mames O sea, no nada más se quedó en el grooming Sí, no, no, no Era un depredador Ajá, era un depredador, güey Pues este Los jesuitas, güey Emitaron un comunicado En el que se invita A las posibles víctimas De Marco Rubnik Conocido por ser el autor De estas madres Este De pues de Sí, pues de hablar, ¿no? De salir Ajá De salir a decir Que sufrieron abusos sexuales Claro Por parte de esta persona Y si son más de veinte Lo mandamos Por cada una que salga Lo mandamos a un pueblo más para allá Son cincuenta kilómetros Por cada una Sí, para ver Qué tan lejos Lo tenemos que mandar Para que nadie se dé cuenta ya Entonces lo ven es chiquito, güey Van a ser como cuadras nada más Sí Sí, y este Pues este Están como Incitando a las monjas A que hablen, güey Que no pasa nada Que les aseguran Que van a ser escuchadas Y comprendidas Y van a empatizar con ellas, güey Después de treinta años De estarse quejando Y ahora quieren que les crean Que se les van a tirar paro Total que También, este Dijeron que ya hace unos meses Establecimos un equipo de personas Mujeres y hombres De diversas disciplinas Y con una variacidad de conocimientos Para tratar estas situaciones O sea, como que O sea, ya Digo, ojalá que si lo estén haciendo honestamente Ya estén poniendo atención a un problema, güey Que no nomás sea de dientes para afuera Para Exacto Quedar bien con el público Este Los jesuitas Admitieron que Rubnik Sí había sido sancionado Con anterioridad, güey Por abusos sexuales Y le dijeron Ey, 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 ey Ajá Mal sacerdote Ajá Mal sacerdote Te vas de vacaciones A México Fue bien prendido, ¿no? Porque le gusta que le peguen Ajá Y pues en 2021 recibió ya bien una denuncia, ¿no? Este, este cabrón Y entonces se encargó a la compañía de Jesús Que abriese Abriese una investigación preliminar sobre este caso Y después de estudiar el resultado de esta investigación El dicasterio Vaticano Encontró que los hechos en cuestión Debían considerarse prescritos Y por lo tanto cerró el caso A principios del octubre del 2022 Oh, que la verga Sí, amor ¿El Vaticano cerró el caso? Sí, todo iba tan bien, güey Todo iba tan bien Y el último, no Es que no está escrito, güey Es falso Bye Wow Sí No puedo decir que estoy sorprendido ¿El Vaticano escondiendo Buscando a los sexuales? Sí Se mamá Pues ese es parte del problema, güey Sí, ma Bueno, vámonos con la siguiente nota Que mandó Elizabeth Varela, güey Esto pasó en, este Donde la seguridad del aeropuerto Detuvo a una mujer Porque llevaba las cenizas de su vato, güey En un juguete sexual Que era su lugar favorito, entre comillas Ah, sí, ha visto ese ¿Era un dildo o qué? ¿Qué era? Un plu canal Ajá Nice Sí, he visto Ya me los he topado en Reddit De repente que dicen así Ah, mira, este producto raro Y son Son plu canal para que pongan las cenizas O dildos también O sea, y tienen Cool O sea, son sexto Para llenarlos de ceniza Están huecos Y los ponen las cenizas Qué romántico y goth Pues harán botón de 23 años Se volvió viral en TikTok Por usar Me encanta que Este Dicen tapón anal, güey De metal Tapón anal Tapón anal de metal Es que sí Es un plug Es un tapón Ajá Y este El El Plu canal Dice Siempre Forever ¿No? Está grabado, güey Y esto pasó en el aeropuerto de Australia Pues total Mientras pasaba por la aduana Güey, espero Espero que nosotros nos amen tanto Que nuestra muerte nos pongan en un sexto No, es hasta que la muerte nos separe, güey Yo no quiero que sean mis cenizas en un nido Si quieren repartirlo Que te hagan diferentes Do it A mí fúmenme Pues Mientras pasaba por la aduana La estudiante de derecho Usó el juguete como una forma de viajar Con su Con su ex difunto, ¿no? Y este Quería mostrarle al mundo Porque hizo TikTok Y todo esto Recibió el juguete Como un regalo de broma De su novio Lo que levantó este Pues así como que sospechas Por el departamento O sea, de su novio antes de morir O de su novio actual No, de su novio antes de morir O sea, el güey ya sabe que se va a morir Yo creo O sea, que tuviera una enfermedad o algo Le dijo, mira, puedo morir Entonces O a lo mejor así de Como estamos diciendo ahorita nosotros, ¿no? Acá, cuando me muera, Chávez Ajá, mañana voy y me compro uno Y luego No te lo saques No muero Total que este Sí debe estar bien sellada esa madre, ¿no? Porque no creo que sea higiénico Tener cenizas en el culo No, claro Espero que se esté bien sellada Pero pues Sara le dijo a un medio Inicialmente estábamos preocupados Por llevarlo en mi equipaje de mano Así que lo dejé dentro Con la esperanza de evitar explicaciones Fue un poco estresante Pero anteriormente había pasado por seguridad Con un complemento normal Sin incidentes Sí, sí Es que hay que normalizar Viajar con sexto Porque es bien gracioso Bueno ¿No has visto el video? Un TikTok Que le meten un dildo enorme A una amiga Que ella no sabía Se lo abren Y el vato así Lo vamos a ver con cara Wey, ¿really? Ajá, ya está así ¿Qué hijos de su puta madre? Estuvo buenísimo ese chiste Sí, man, pues dice Que no había pasado ningún incidente Que tenía sensación de calma Y fe en que lo lograrían Pasar, ¿no? También dijo Lo metería en el equipaje Este... ¿Cómo se dice? Documentado Si tuviera que llevarme La urna al extranjero Pero no, wey O sea ¿Por qué no se lo puso en el culo ¿Dónde va? No, no Pero la urna No, el butt plug ¿Por qué no se lo puso en el culo? Pues sí se lo puso Pero se lo torcieron Por eso, o sea Ese es el pedo No lo llevaban en el equipaje de mano Lo llevaban puesto Ya, ya, ya Sí, lo llevaban en el equipaje de ano Sí No en el de mano En la bolsa natural Sí, en la cajuela Sí, en the dunk El escondite de la naturaleza Sí, pues el complemento dice Me lo regalaron antes del fallecimiento De mi ex novio Que tuve cuando era adolescente La intención inicial Era una broma Porque había pasado mucho tiempo allí Y era su lugar favorito Ay, wey La cajuela natural En TikTok subió este video El 9 de septiembre Donde dice Veo, sí, él Y luego un enchufe El emoji de un enchufe Que uso para llevar sus cenizas Paz a la seguridad del aeropuerto Y agregó Él todavía está aquí Ya Sí, el plug Es romántico Subtituló el video Visto por más de 5 millones de personas Pues total Sara no tuvo mucha suerte Visitó el aeropuerto de Abu Dhabi En los Emiratos Árabes Oh, God También ¿A qué pinche país se va, wey? Ajá Esto pasó en 2019 Y la vetaron ¿De Abu Dhabi? ¿Por traer un sexto? ¿En el Golfo, Simón? Bueno, trae algo escondido Es que se ve como que Estabas tratando de De meter algo al país Cacaine Si no, nomás traigo Cacaine Cacaine No, no O sea, sí traigo algo en el culo Pero no No es droga Que ese es un difunto Es mi novio, oja Es un cadáver calcinado Pues este, le dice Le expliqué de qué se trataba Pero había una trabajadora Al alcance del oído De esa conversación Que llevó un intercambio Entre nosotros Y a los funcionarios masculinos No les gustó la vulgaridad Que estaba usando Para explicar la situación Nos llevaron a mi amigo Y a mí Aparte, sin mucha explicación Nos hicieron firmar Este, una Unos documentos De que si llegan a salir Del aeropuerto Pusieron poner un pie afuera A la cárcel Y les quitaron los pasaportes Total Dijo esta morra Sara Una hora más tarde Vino un gran funcionario Y nos hizo firmar un documento Ah, es lo que les puedo decir La moraleja de la historia Es que yo ignoraba mucho Lo que tenía en mi bolso Y las palabras que usé Sus valores Y no me di cuenta De que explicar Que un plug anal De que tenía un plug anal No sé cómo contestarles al respecto Inicialmente Mi intención era una broma Porque había pasado mucho tiempo allí Y era el lugar favorito de mi ex Desde entonces Sara ha viajado a lugares Que ella y su ex Hubieran ido juntos Este, como la Gran barrera de coral Y este La Este, quieren ir a A Inglaterra Quieren ir a Inglaterra Con su plug anal A ver a Bring Me Bring Me The Horizon Porque era su banda favorita De los niños Y este Los seguidores de TikTok Algunos pues Están acá de que No mames Que pinche Asco Y otros güeyes acá Que güey eso es amor Y dicen que el romance No está muerto Y acá Se metió un país Donde Donde todo está de la verga Yo insisto Es hasta que la muerte Lo separe Ya lo separó la muerte Y ya Es que tú no eres romántico Lolo Si soy romántico Pero hasta que la muerte Nos separe No hay muerte en el amor Ve Ya no dejó meterte en el culo El amor de tu vida Y viajar con él o ella A whole new world Vamos a la siguiente nota Que mandó Gladys EGG Este Esta nota está bien bonita güey Está en Tamaulipas Simón Este pues los elementos De la policía estatal Lograron detener a un presunto ladrón En las calles del estado de Tamaulipas Güey El cual fue trasladado A una unidad policíaca Por el delito de robo Simón De acuerdo con la publicación De la Secretaría de Seguridad Pública En redes sociales Circulan imágenes En donde se observa el momento En donde la guardia estatal De Matamoros Realiza la detención De esta persona güey El presunto culpable Fue identificado Como el Grinch El cual fue trasladado En una patrulla Por el delito de robo El sujeto trataba De robarse la navidad Los policías Impidieron el acto delictivo De acuerdo con los hechos De hecho perdón Este sujeto Es originario de Villaquién Y tenía la misión De robar la navidad En el estado de Tamaulipas Además quería frustrar Los festejos De esa celebración Fue a literal Andar de troll Con la navidad No güey O sea sacaron el comunicado De que atraparon El Grinch de Tamaulipas Como si el Grinch fuera real Ajá Para reforzar La imaginación De los niños Está bien bonito güey Está bien bonito Pero sí creí que había Un vato que lo estaba haciendo No yo nada más He estado viendo últimamente Videos de gente Que contrata A un Grinch Para su fiesta navideña Y luego se enojan Porque les desmadra el árbol Güey ¿Para qué lo contrataste? Oye De la siguiente nota La mandó Fabián García Que este lunes 19 de diciembre Yo no sabía güey Se conmemora El Día Internacional del Emo Güey Ah sí se conmemoró El Día Internacional del Emo Ajá ¿Tiene un día festivo? Sí güey No sabía ¿Otra razón para que diciembre güey? Este Es el mes más triste Es el mes más triste Güey Sí Sí No es real Y este Sí fue el lunes El 19 Después de mi cumpleaños Yo me enteré Porque una amiga Me mandó Ah pues era el canal El Corona Ajá Me mandó mensaje Es el Día del Emo Ah mira Wow Qué padre Qué pedo no El Día del Emo güey Yo jamás me imaginé Yo tampoco sabía Que hubiera un Día del Emo Hay muchos días Este O sea digo No son oficiales Nomás son así Alguien dice Se ponen de acuerdo Oye se conmemora El Día Internacional De la Crema de Cacahuate Y ya No pero eso está Avalado por la ONU Pero pues sí güey Existe el Día del Emo Este Felicidades a todos los Emos No quieren que los felicites No quieren tu felicidad Que se mueran pronto Y que Gracias La ansiedad continúe Nos vemos en los próximos putazos Acá ¿Te acuerdas cuando se armó esa? Estuvo bien cagado En todos los 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 No pasaba nada Pero fue en México ¿No? O sea los Los Emos de México Sí como que les faltó Esa parte No peleas Esa parte no violenta Exactamente Pero eso no tenía nada Que ver con los Emos Se nos olvida que En lugar de estar peleando Una guerra de culturas Deberíamos estar peleando Una guerra de clases Contra todos los que tienen el dinero Pero mejor nos agarramos Entremos y pongas Es lo que quieren Ajá Es lo que quieren Y lo están logrando Mientras ellos compran Twitter y chingadera y media Bueno La siguiente nota La mandó Marcela Moncada Ok Es que esta nota Está rara Pero pues Supongo que hay un programa Que se llama Carabinero Fantasma ¿Sí mon? Carabinero Fantasma Sí mon ¿Qué es? Este Es como pues un programa Así donde cuentan Historias de terror Pero últimamente Se ha anclado con un tema El periodista Carlos López Aseguró que A la mañana O sea Le iba saliendo como De su cantón Y en la mañana Un hombre aseguró que En el llamado Cruce de la muerte Fue fiscalizado Por un carabinero Carabinero pues Es los güeyes Que cobran Las casetas ¿No? Ah sí Sí yo me tripeo con eso Pues carabina Es un rifle Ah entonces Es un tránsito O algo así O si es carabinero Como los italianos Es un policía A lo mejor Un tránsito Yo digo que es un tránsito Porque voy a llegar A ver lo que da la historia Total güey Que este No Carabinero fantasma Es una leyenda Ajá Es una leyenda Sí pero no O sea no es un programa De un soldado O algo así Sería en un programa Pero el programa No se llama así Ah no El programa se llama Peumo Según yo Sacando partes en Peumo O la hermandad Who cares Sí güey Hay un soldado Con un rifle Que se aparece Y les va a coberlo Los multa güey Ok Los multa Que se llama la hermandad Del programa Es de Chile güey Ya Sí esto pasó en Chile Sí es que crecen carabinero A los policías Como en Italia Ajá Es un policía Que sigue cobrando Multas Ajá Es un policía Que multa a la gente güey O sea ni muerto Puede descansar No güey Llega acá la gente A pagar su multa Es que le siguen pidiendo Es que le siguen pidiendo cuota En el otro mundo Aquí la dejé Aquí la dejé Y dice No ya se moría Así es Y pues en la hermandad El martes Este 29 de agosto De este año Hablaron de esa leyenda Y salieron muchos testimonios Que sigue pasando esa madre güey O sea Que los para un fantasma También puede ser Necesitamos más representación Es el que le hace falta ¿No? A la gente blanca Representación Pues bueno Vámonos al siguiente A la siguiente nota Juan Gerardo Zúñiga Marmolejo Cuando está Ajá Siempre que digo marmolejo Se me antoja una nieve Acá con marmoleado Pero bueno Qué rico güey Sí La oficina del Pentágono Encargada de rastrear Los informes De los objetos voladores No identificados Ha recibido de su creación A mediados del 2022 Cientos de nuevos informes Yes O sea Ha tenido cientos En lo que va al año Que se formalizó este pedo Más todos los de atrás Cientos güey Además todos los de atrás Cientos de informes ya tienen La oficina de resolución De anomalías De todos los dominios Aro Fue creada el mes de julio El 2022 Lo hemos hablado En otros historios del más acá Y este Pues quieren este Identificar fenómenos Anómalos No identificados Que pues son los WAP ¿No? Este Es Puede ser en el cielo Agua, espacio O que tengan la capacidad De moverse entre varios Elementos ¿No? Pues total Que con mayor facilidad Güey Han reportado un mayor De números de informes De estas naves Güey O de estos WAP Y este De acuerdo con Kirkpatrick El repentino aumento En el número de informes Puede derivar de que Actualmente hay una estrategia De aro Para desestigmatizar El proceso Para informar De estos tipos De avistamientos A la población Ok Que normalizar los ovnis Sí Entonces probablemente Ya Es que ya se viene Güey Con el de James Fox Ya nos van a decir Hoy vi un video bien chupón De pasó en Wisconsin O en Minnesota No, Wisconsin Un chorro de luces Pero lo interesante Es que hay como cinco videos De diferentes ángulos Donde los pueden Empatar Así de Que se mueven igualito O sea que no es un video fake Un chorro de gente Los grabó Te involucrará la policía Los bomberos Y son unas luces bien cabronas Volando con estelas Y dando Está muy interesante ese video Ok Me cae gordo Que todo lo que descubren Güey Como que lo quieren Luego luego Este Tapar con explicaciones Acá de No es que son drones De China No es que son Globos meteorológicos Que está bien que empieces Este Incrédulo neutral Pero muchos Por ejemplo en ese video Porque lo puse en Twitter Mucha gente dice que son drones Y lo más Si algo no son Y se ve obvio Que es que no son drones Podría tener otra explicación Pero drones no son Y pues este Descartaron todos los que pueden ser Este Como Ah no güey Pues es que esa madre que grabaste Pues es un avión Ah un reflejo De lente a la cámara Ajá Si es algo acá Esos este Ya los descartaron Y de todos modos Si hay un chingo de evidencia De De waps Entonces ya Ya no se trata de creer Se trata de aceptar Eso me lo puso alguien en Twitter Está chido Ajá Y pues vámonos con una sección Que les traigo Inventos Asesinos Una sección que se llama Inventos de la muerte No sé por qué lo puse así El de título Pero esta sección La sugirió Lourdes Acosta Me mandó ahí una Una presentación Powerpoint Se podría decir De este O un slideshow De inventores que murieron A costa de sus inventos ¿No? De sus propios inventos De sus propios inventos Y hay unos bien chidos Hay unos bien culeros Hay unos bien pendejos Pero este Me encargué de agarrar Unos cuantos Pero ahí les va Vamos a empezar con Wanju Se dice que Wanju Un funcionario chino Del siglo XVI Wey Posiblemente apócrifo Intentó lanzarse El espacio exterior En una silla A la que se acoplaron 47 cohetes Los cohetes Se estallaron Y se dice que Ni él Ni la silla Fueron vistos Nunca más Tenía paracaídas Y todo Se pulverizó Fue el primer astronauta Digo No lo logró Pero en su corazoncito Fue el primer astronauta Si lo encontramos En su corazón El siguiente es William Brody Y no es Jorge Campos Se dice que William Brody Diácono Brody Le dicen Del Edimburgo Del siglo XVIII Fue la primera víctima De un nuevo tipo De patíbulo Patíbulo Ajá Es donde La estructura Donde colgaban a la gente Donde los colgaban Antes Ajá De la horca Ajá De la horca Él lo diseñó Y la construyó Y lo mataron Ahí a la verga Pero esa información Es dudosa Pero se lo habrán Condenado por algo Y lo mataron ahí O qué Se lo ahorcaron En su propio invento Sí O sea Él hizo un crimen Y luego ya lo colgaban A ver güey Vamos a ver si se jala Ajá Sí es que muchos Fueron así güey De hecho Vamos a ver si se jala Claro pues Es la única forma De descubrir Por ejemplo Thomas Midley Jr. Este fue un ingeniero Y químico estadounidense Que contrajo polio A los 51 años Lo que lo dejó Gravemente discapacitado E ideó un elaborado Sistema de cuerdas Y poleas Para ayudar a otros A levantarlo de la cama Total Se enredó Accidentalmente En las cuerdas Y murió por estrangulamiento A la edad de 55 años Ok Sin embargo Esta persona Es más conocido Por dos de sus otros inventos El adjetivo El adjetivo de teatretilo De plomo El tel Y Que es para la gasolina Y los Clorofluorocarbonos Ajá Cabrón Sí mo Entonces el vato Si era verga güey Nada más Le falló el cálculo Ahí con las poleas Física Física Y este Era más químico Al parecer Que físico Y Henry Winstanley Este güey Construyó el primer faro En Ediston Rocks En Devon Inglaterra Entre el 66 Perdón 1696 Y 1698 Y durante la gran tormenta De 1703 Güey El faro quedó Completamente destruido Con Winstanley Y otros cinco hombres Adentro Y no se encontraron Sus rastros jamás Se lo llevó al mar No mames Sí mo Chupó faros Chupó faros Vergas güey No se me ocurrió eso Y lo escribí Vas a estar bien Sí mo Pues el siguiente Es Luis Jiménez Ajá Sí mo Él este Era un escultor Y murió mientras creaba El Blue Mustang Una estatua De un caballo azul Que ahora se encuentra En los terrenos Del aeropuerto internacional De Denver Oh güey El pinche caballo De la conspiración De los ojos rojos Con láser Sí mo ¿Se murió el creador? Sí güey Cuando una parte de ella Cayó sobre él Le cortó Una arteria de la pierna No mames Le rebanó la Sí güey Y valió verga Mi compi Guau O sabía demasiado Sobre el verdadero significado Del caballo azul Y toda la conspiración Del aeropuerto Entonces Se cayó algo Y le dio en la arteria Mientras tanto La CIA Está ahí así de Ajá Finta Nadie sabrá Qué pasa en el aeropuerto Acuérdate que quieres tu visa Oh Me retracto Ajá Fue un accidente triste Bueno El siguiente El siguiente es Karel Sousek Sousek Perdón Este güey Una demostración de invención Resultó ser su espectáculo de muerte ¿No? Cuando Karel Sousek Rodó desde el techo del Houston Astrodome En un invento que había hecho Que se llama El barril amortiguador Él lo hizo Él lo fabricó Iba a aterrizar en un pequeño tanque de agua Mantenido a 180 pies por debajo Pero el cañón golpeó el borde del tanque Causándole una herida fatal O sea O sea Como los de Niágara Que se aventan en Ajá Pero Pero está en un techo Ajá Del estadio Se aventó en un techo del Astrodome Para caer en una cubeta amortiguadora En un barril amortiguador En ningún punto del invento Alguien dijo ¿Estás bien meco? Claro que en todo el momento Pero Murió haciendo lo que amaba Pero guállate güey Este no fue el primer intento de Karel güey Los especialistas canadienses También pasaron por la costarata del Diagara en el 84 güey Sí man Ajá Le costó alrededor de 46 mil dólares canadienses Incluida la multa que tuvo que pagar Porque no obtuvo licencia para realizar el truco Nomás fue Isabel Nomás fue entonces Es que es así Hasta el Sam A veces un episodio está cagado Hablando de eso De la gente que se avienta al Niagra En barril Ajá Pues Oseg recuperó fácilmente el costo Mediante la venta de sus videos de acrobacias Porque pues este güey era en Stuntman ¿No? O sea Se dedicaba a hacer trip Y quería hacer un museo en las cataratas del Niagra Para popularizarse Y habló con un inversor para obtener fondos El truco de Houston Que realizó fue para Convencer a la corporación de inversiones De que su truco jactancioso No era un acto de una sola vez Que podía volver a ser Claro No fue sin querer Ajá Simón Pero pues sí Se lo llevó su puta madre Vamos con Alexander Bogdanov Este güey fue un médico Filósofo Escriptor de ciencia ficción Y revolucionario ruso De etnia bialorrusa Que experimentó Con transfusiones de sangre Intentando lograr La eterna juventud O al menos Un rejuvenecimiento parcial Ok Es lo que estaban haciendo Acá en algunos lugares De agarrar sangre de jóvenes Para hacerse transfusiones Ajá Pues murió después de tomarse La sangre de un estudiante Que padecía malaria Y tuberculosis Y también tuvo que ver El tipo de sangre Que era incorrecto Aparte Sí Su tipo de sangre Era sangre sin tuberculosis Ni malaria Se puso sangre con tuberculosis Y malaria Sí, eso nunca va a salir bien No soy médico Pero Y luego William Bullock Este güey Este inventó La imprenta rotativa Ajá Sí, bueno Este Su invento Güey Pues fue Fue una gran revolución Claro En el print Y todo este pedo Pero un día Instalando una de las máquinas Se cayó una pieza Le cayó en el pie Güey Nunca se atendió Se le gangrenó Y se murió la verga Oh, como Jack Daniels Simón, como Jack Daniels Pateó su caja fuerte Su caja fuerte Sí, güey Maldita sea Porque tengo tanto dinero Ajá Se murió Luego está Franz Rachel Este sastre vivió Hasta 1912, güey Cuando con su propio invento Quiso impresionar A París, Francia, güey Era un traje Que iban a usar Los del ejército Por si tenían que usar Paracaídas, güey Que no estuvieran que estar Cargando el paracaídas Todo el tiempo Era sastre Entonces hizo un traje De murciélago Como el del coyote, güey Simón Sí, sí Hay video de esa madre Sí Ajá Rachel Quiso probar Desde el primer piso De la torre Eiffel, güey Como si servía Su pinche disfraz Pues obviamente el invento Fracasó en su primer intento Y Rachel murió Ante la cámara, güey Como el coyote Qué desastre Sí, lo pueden googlear En YouTube sale el video Pero aparte El primer piso Es como muy poquita distancia, ¿no? Pues No, se deben de ser como dos pisos Por la distancia que se ve que se cae O sea, dos pisos de un edificio No de ahorita Ok Porque se supone que para los paracaídas Pues necesitas una altura mínima, güey Si no No se abre Si no se abre O si no Este, no alcanza No, pero si está longa, ¿no? Si está alta, güey Pero no sé cuánta altura Este Creo que el paracaídas Es el La resistencia de aire Ajá Y llegar a la velocidad terminal Y si brincas de muy bajito Por tu peso y todo No llegas a esa velocidad terminal Que es la que te detiene Mucho menos el paracaídas Te va a jalar Y por ejemplo un gato Si lo avientas de esa altura No pasa nada Porque se abren y Pero porque casi no pesan Ajá, planean Pero pues terminó ¿Pos caen? Ajá Si fue terminal para él Ajá Y el siguiente es Valerian Abakovsky Simón Este güey fue un inventor ruso Que falleció a los 25 años Por su invento El aerovagón Es que también inventan Pura pendejada, güey Está bien estúpido, güey Es así un rectángulo, güey Con ruedas de tren Y luego una hélice al frente, güey Eso es todo el pedo, güey O sea, para que En lugar de gasolina Bueno, más bien servía con la hélice Simón Mira, este vato nació en Riga En octubre El octubre 5 de 1895 Es ruso Era un inventor muy talentoso Y él trabajaba chofer, güey Pero también inventaba cosas, ¿no? Pues total El aerovagón Era una especie de vagón experimental De alta velocidad Destinado a transportar A militares soviéticos Soviéticos, perdón Y en un viaje de prueba De Moscú a Tuga El vagón descarriló Matando a 6 de los 22 pasajeros Y uno de ellos era Abakovsky ¿Él? Sí, güey Wow ¿Qué? Si no está roto No lo arregles, básicamente Ajá ¿Te imaginas los inversionistas Así como que Güey ¿Ya? Yo sí quería invertir Ay, güey Yo sí quería invertir Así se sienten los que han estado comprando Bitcoin En estos tiempos Ajá Ajá Y NFTs Pues ya Valió short y son Se logró Qué pendejo, güey Ahí están los pinches inventos asesinos, güey Pero estoy seguro que alguien le dijo a los hermanos Wright ¿Qué chingados es eso? Y va a volar Y luego, si te caes Ajá Como las hace se dijeron Pues ahí vemos Y jaló Y ahora podemos volar Pues sí, ya se dijo Siempre hay un Una pequeña pizca de De mala idea Ajá De eso está bien pendejo De idiotez Ajá ¿Tiene qué? Ajá Sí, si no, no pasarían cosas chidas Ajá Y si no, no te lanzarías a hacerlo No, no mames, güey Yo no me hubiera lanzado, la neta Aunque confiar un chingo en mi producto, güey El paracaídas Alguien lo tuvo que haber creado Alguien tuvo que haberse aventado en paracaídas El primero que funcionó Sí, estuve viendo ¿Quién lo inventó? Y está padre Pues él tuvo que aventarse Y este chingado Tienen un chingo, güey Yo pensé que eran acá Pues no tan viejos Pero sí que No, no, sí te haría mucho tiempo O sea que eran como globos Estaba así Ajá ¿Qué cosas? Y pues nada, güey Feliz año Pásase la chida Les mandamos un besito En su feliz ano nuevo No, no, sí te haría mucho